Música Nada es para siempre y la vida cambia en un segundo son dos adagios populares que cobraron gran valor y significado en la vida de Martín Vélez un hombre de familia a quien un grave accidente laboral con un planchón cama baja le fracturó su cuerpo y de paso su vida un día normal, yo me levanté, me bañé, me organicé, salí a trabajar todo el día pues como normal y contento y todo me imaginé menos que a las cuatro y media de la tarde iba a estar en el suelo revolcándome con un pie y una mano mocha eran como las cuatro y media y fui a llevar una montacarga al municipio de Caldas a unas bodegas por allá yo manejaba un planchón cama baja como les dije y ese día cuando fui a bajar la montacarga el planchón que yo manejaba siempre era muy largo y en la parte de atrás tienen dos gatos hidráulicos que los bajan para estabilizar uno el planchón cuando llegué bajé los gatos hidráulicos, subí el planchón y cuando fui a empezar a bajar el planchón a tierra el gato hidráulico de atrás se abrió, se desastabilizó y el planchón se volteó y se vino como esa montacarga encima caía al suelo como sin aire y yo decía, ay Dios mío me maté yo como que no podía respirar y ya cuando volví como en sí yo estaba en el suelo y yo intenté sentarme y mandé la mano y cuando mandé la mano yo me fui como de para atrás y no sentí el apoyo entonces me impulse y cuando levanté la mano la vi aquí colgando y lo que me impresionó mucho fue que no me echaba como sangre así yo pensé que eso se veía en las películas apenas porque eso me hacía como así como que bombeaba entonces yo me acuerdo que yo me cogí de acá y ahí sí empecé a gritar y yo, ay mi mano, mi mano cuando miré el pie y también el pie lo tenía totalmente desastillado la montacarga encima me lo mochó casi por completo como por este lado y ya, ya ahí sí fue un dolor muy tenaz casi media hora duró Martín en el asfalto en una sábana de líquido rojo proveniente de su cuerpo indiferente ante la mirada de los curiosos y la impotencia de sus compañeros de trabajo mientras toda su vida y los seres que ama pasaban en su mente y yo me acuerdo que yo veía mi familia veía a la niña que cuando eso tenía 14 años la hija mía y todo eso yo me acuerdo despertar de ese letargo o como esa cosa que yo iba como cuando se abrieron las puertas de la ambulancia y ya me vi fue rodeado de médicos que vea que va a entrar en choque esto y aquello y ya me entraron y lo último que me acuerdo es que vi esa lámpara como de la sala de cirugías y Chao Martín yo me desperté como 5 o 6 de la mañana y me vi rodeado de médicos el ortopedista, el psicólogo, que todos y yo qué pasó cuando ya me explicaron que la infección seguía en proceso que corrían el riesgo de que si la infección me pasaba la rodilla me cogiera el fémur y que si me cogía el fémur ya no me podían amputar acá sino que ya me tenían que desmembrar desde la cadera debido a la infección de su pie tuvo que ser intervenido 4 veces perdiendo poco a poco su extremidad inferior estuvo 2 meses y medio en el hospital los continuos tratamientos y cirugías iban pasando pero un hecho ocurrido el día del accidente rondaba su mente una voz que aún hoy todavía escucha y lo acompaña ese día me pasó algo muy particular que fue que yo digo que a mí se me apareció la virgen porque yo estaba en el suelo a los gritos y yo veía como que nadie me cogía como que nadie hacía nada todo el mundo era como así para donde yo miraba yo estaba en posición fetal así con el brazo y el pie y hubo un momento donde yo sentí que una señora se me hizo detrás que yo digo que ya fue la que me salvó la vida porque yo estaba en un momento de mucho desespero de mucho dolor entonces yo me acuerdo que ella me cogió la mano y ella me decía tranquilo mijo ya viene la ambulancia tome aire y yo era ay auxilio me voy a morir no estoy desangrando porque esto aquí me echaba mucha sangre entonces yo siempre yo me acordaba como de la señora yo pensaba que qué tan bueno que la señora viniera como para yo darle las gracias como porque yo si no es por ella yo me muero sí o no entonces yo la tuve muy presente como todo el tiempo yo me acuerdo que el primero que fue fue el jefe que estaba conmigo el día que yo me asienté y el compañero de trabajo y yo cuando los vi yo por lo primero que les pregunté fue por la señora que si ellos la conocían o que si sabían quién era cuando ellos me dijeron que no que conmigo no había ninguna señora que yo todo el tiempo estuve solo que 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 ellos me abrieron espacios me pusieron torniquetes toda la cuestión pero que no que conmigo no había nadie yo les decía que no que conmigo había una señora que que estaba detrás de mí y que me sobaba la cabeza y que me apretaba la mano y que todo el tiempo me dio moral yo no la vi pero yo no me acuerdo si era gorda blanca negra mona pero si mantengo como muy presente como la voz como la voz tranquilizadora como labor de apoyo y que si yo esa persona no hubiera estado al lado mío yo sé que yo me muero yo no hubiera aguantado la recuperación del bienestar emocional es el primer paso para seguir adelante luego de un accidente de estas magnitudes Martín Alonso contó con el apoyo de su familia quien lo alentó a no desfallecer y poco a poco fue regresando a su vida a valerse por sí mismo y a descubrir nuevos talentos para solventarse económicamente volví a cocinar que a mí toda la vida me gustó cocinar mucho y yo cuando me asidenté yo me acuerdo que yo por ejemplo en el hospital le decía a mi mamá ay amasita no voy a poder volver a cocinar imagínese yo ya mucho no sirvo para nada que estoy aquí yo y mi mamá me daba mucha moral ella me decía mi hijo usted como es de berraco ya lo veo cocinando ya lo veo todo y preciso ya todo fue como ponerle actitud a la cosa me puse a pintar mandalas en un cuaderno así sí o no y entonces la señora me dijo eh Martín ve como pintar de bonito hasta aquello tan bueno que aprendieras a pintar que hacer esos cojinas hasta los podías vender que yo no sé cuántos y yo pues sí amor ya ve que sí y por donde yo vivía había una señora que enseñaba a pintar entonces yo me acuerdo que yo fui donde esa señora una señora doña Guillermina y ella apenas me vio como que se asustó apenas me vio mochi y ya yo vengo a las clases y ella pues como que no creía y yo no sabía ni enelgar la aguja yo cuando iba a coser si yo me la ganaba era manejando o alguna cosa y en mi amigo YouTube ahí mismo puse la referencia de la máquina y me la enseñaron a enelgar y aprendí a coser y iba a comer acá en los cojines de bonito y todo entonces ya empecé y la gente pues me llama y ve quiero un cojín así y yo le digo ah no pero mándeme usted el estilito que quiere como lo quiere pinta y hace cojines elabora ropa básica pintada a mano trabaja arte country y todo lo que se propone lo logra ahora este guerrero con armadura de metal en manos y pies lucha otra batalla hace tres años fue diagnosticado con cáncer las cirugías y quimioterapias acabaron casi por completo esta enfermedad sin embargo dejaron otras secuelas sí a mediados del año pasado cuando que el cáncer estaba ahí entonces que ya me tenían que hacer quimio y radio empecé quimio y radio como en finales de septiembre como en octubre empecé la quimio y a los ocho días de llevar la quimio otra que me pasa como le parece que ahí mismo me dicen que fue como por el cáncer o algo así se me soltaron dos trombos uno se me fue al brazo miren cuando me dijeron que tenía alto riesgo de perder el brazo o de morir usted no sabe lo que se me bajó a mí otra vez después de tantas que pasaba y yo perderé el brazo izquierdo ya me imaginaba yo con los dos mochitos y el otro se me quedó y que acá ahí lo tengo se llama y que un trombo bailarín no me lo pudieron operar que porque está aquí en la horta en un punto muy inasequible sabe que de esta también saldrá bien librado su actitud no lo deja derrumbarse dice que es feliz porque ahora puede decir que sale de gancho con su esposa que así se ve muy emocho y que camina con un pie más firme este accidente también le dejó una compañera de vida la conoció en su proceso de recuperación ella es su mano derecha y él su voz pues según los vecinos Martín es uno de los seres más sociables que conocen la gente yo veo que por la misma actitud que yo tomé no me miran con pesar sino con admiración pues hemos visto que él hace costurero pescoce entonces le dije a Martín mira compré una tela será que me puedes hacer estos cojines y claro me lo hizo y quedaron espectaculares divinos cuando ya nos hicimos amigos de él nos contó la historia es una historia que sinceramente nos partió el corazón pero a pesar de todo lo que le pasó es una persona emprendedora Don Martín nunca se ve triste Don Martín siempre es con la risa un excelente vecino cuando uno necesita algo él siempre está dispuesto y yo digo que mientras uno no se da mucho mental ni espíritu está bien que no se ve que no se ve que no se ve ¡Gracias!